Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, hace a la gloria, por su eterno amor. Un 31 de octubre de 1517, y habréis escuchado mil versiones de por qué Lutero rompió con la iglesia de Roma. Mil versiones diferentes. Bueno, porque Lutero quería romper con la dominación política de Roma, y los alemanes eso les convenía, porque Lutero se quería casar con una monja, ¿verdad? Eso también lo he oído yo. Tengo un librito de sectas de los años 30 en mi biblioteca, y no veáis lo que explica de Martín Lutero, ¿verdad? Que era un pobre loco, endemoniado, que quería escaparse con una monja, y por eso se inventó tal cosa como la Reforma Protestante. ¿Por qué celebramos 31 de octubre de la Reforma Protestante? ¿Por qué hombres como Lutero, como Zwinglio, como Fus, como Knox, se tomaron las molestias de querer cambiar las cosas, jugándose su propia vida? ¿Cuál es la esencia de la Reforma Protestante? ¿Por qué nos llamamos Protestantes o Reformados? ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué después de tanto tiempo hay personas que siguen creyendo lo mismo que Lutero defendió? Es el título de la conferencia que nuestro hermano Pastor Jimmy Kaiser nos va a presentar en el día de hoy. Solo por gracia, la esencia de la fe reformada. ¿Cuál es el centro de la fe que creemos? Quisiera brevemente presentar al Pastor Jimmy Kaiser, a su esposa Caroline, que lo visitan en el día de hoy. Disculpad un poco el retraso en abrir las puertas de la Iglesia. Alguno me decía de broma, estamos a punto de colgar 95 tesis. En protesta, porque no llevabais. Aviones, maletas, etc. Pero al final estamos aquí, gracias al Señor. El Pastor Jim es Pastor de la Iglesia a la que asistimos mi esposa y yo durante tres años en California, Grace Bible Church, en el sur de California, en escondido. Además es doctor a través del seminario Westminster en predicación y consejería bíblica, formador de consejeros bíblicos en varias instituciones, en los Estados Unidos, internacionalmente también, invitado a predicar y enseñar en muchos países como Nigeria, como Filipinas, como Qatar, en muchos lugares del mundo y también aquí. Entre nosotros he estado varias veces, creo que es la cuarta vez que nos visita. Estamos realmente contentos de tenerlo a través de nosotros y en una fecha tan importante a celebrar como es el día de hoy. Voy a tener una oración pidiéndole al Señor que me diga este tiempo, que hable a nuestros corazones a través de la exposición de esta tarde. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en el día de hoy porque podemos estar celebrando y recordando que esta fe, Señor, tú la has mantenido a lo largo de los siglos. A pesar de que ha habido persecución, a pesar de que ha habido herejías, a pesar de que ha habido tantos enemigos de la cruz de Cristo y del verdadero Evangelio, Señor, tú siempre has usado hombres como usaste hace casi 500 años Martín Lutero para que la verdad florezca, la verdad se sepa, la verdad revelada en tu palabra se vea conocerse. Gracias por la valentía de estos hombres, queremos fijarnos en ellos e imitar, Señor, ese coraje, esa valentía, ese tesón y, Señor, a la vez ser agradecidos porque tenemos en nuestras manos tu palabra, la Biblia, traducida en nuestro idioma para que la podamos comprender, la podamos seguir, la podamos creer y gracias, Señor, también por el ministerio de nuestro hermano Pastor Neumheiser en esta noche. Te pedimos que Dios hable al corazón, que tú lo quieras usar poderosamente para que aquellos que creemos, creamos más y nos abracemos fuertemente a la cruz y aquellos que aún no te conocen, Señor, tú puedas acercarlos a ti. Gracias por la celebración de hoy. Celebramos y recordamos cuáles son las doctrinas que creemos, que sostenemos y que queremos conservar. Señor, el precioso Evangelio, porque somos salvos solo por gracia, por medio de la fe, en los pérditos del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Estuvimos la última vez de unos dos años y medio, y muchos de vosotros también estuvisteis. Y estoy contento de estar aquí, en una de las que es mis fiestas preferidas del año. Yo me refiero a Halloween, pero me refiero a la Reforma. Y estoy un poco humillado, porque vi la canción que Samuel ha compuesto, y escuché lo que David ha dicho un poco, y hay gente que puede hablar a ti en español y decirte todo esto, o Catalán. Dice que me siento un poco humillado por la canción que he escuchado de Samuel y que explica la historia de Martín Lutero. Pero es un gran privilegio para mí hablar sobre este tema. Hace 500 años en Europa las cosas estaban muy mal. Los gobiernos eran muy corruptos, las gentes tenían muy pocas libertades. Tan solo había una iglesia y tenían mucho poder, y usaban ese poder de una forma muy opresiva. Cuando había alguna voz que se levantaba cuestionando las cosas, aquella persona era ejecutada. Las naciones estaban en oscuridad. Y luego, como David ya ha dicho, en octubre 31 de 1517, un monje alemán, Martín Lutero, llamado Martin Luther, ha lanzado 95 tesis a la iglesia de Dorendenberg. Como dice, como acaba de decir David, el 31 de 1517, este monje alemán, Martín Lutero, clavó esas 95 tesis en la puerta de la catedral de Dorendenberg. Y la primera idea, la idea original que tenía no era dejar la iglesia, sino reformar la iglesia, cambiar las cosas que fueron de otra manera. No se podía ni imaginar lo que iba a acontecer, ese fuego espiritual que iba a recorrer después toda Europa. Hubo una renovación espiritual, pero como consecuencia de ello hubo también una revolución a nivel nacional en muchas de las naciones de Europa. Ahora, vuestro país, mi país, también tiene muchos problemas al día de hoy. Hay problemas económicos, hay problemas morales, hay problemas morales, hay racismo, hay racismo, pero la moralidad nunca transformará a una nación. El revivir de las verdades del Evangelio es lo que realmente transforma una nación, una cultura. Probablemente muchos de nuestros amigos estarán esta noche conciendo de fiesta o haciendo cualquier otra cosa que harán una noche como hoy. Y sin embargo, si os queréis estar aquí conociendo más de la Palabra de Dios. Lo que quisiera en esta noche es ir, a través de lo que hemos visto también en la canción antes de Samuel, de las solas de la Reforma. Hay una cierta ironía en esto. Hay una cierta ironía en esto. I'm trying to speak in English, you'd rather listen to Catalan, but you have to hear it in Spanish, and yet I'm going to be talking about Latin. A ver si lo traduzco. Voy a estar hablando en inglés cuando soy traducido al español. A lo mejor estás pensando en catalán, pero ahora vamos a hablar de latín. Las cinco solas de la Reforma son términos latinos. Que resumen los temas más importantes de esa Reforma protestante de hace 500 años. El primero que encontramos es la sola escritura. La Biblia solo es nuestra autoridad en temas de fe. Según el Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Según el Timoteo 3.16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El término inspirada quiere decir respirada por Dios. Segunda de Pedro 1.20-21 dice que ninguna pasaje es de inspiración privada, sino que toda la profecía no es acto de la voluntad humana, sino movida por el Espíritu Santo. Así que todos aquellos que escribieron la escritura fueron realmente movidos por el Espíritu del Señor para esa revelación que el Señor dio. La Biblia no tiene error. Ni error histórico, ni error científico. Y ningún error en cuanto a la religión. Spurgeon dijo, si no puedo implícitamente confiar en mi Biblia, entonces quemarla. Y la Biblia contiene verdades atemporales que son ciertas hace dos mil años y quizás son ciertas también a día de hoy. Isaías 40.8 dice, la hierba se marchita, la flor perece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que la Biblia dice sobre la salvación siempre ha sido cierto. Lo que ha dicho sobre el matrimonio. No tenemos licencia para cambiarlo, para que encaje con nuestra cultura. La Biblia no es solo infalible, sino también suficiente. La palabra no es solo infalible, sino también es suficiente. Y eso quiere decir que cumple la misión para la cual ha sido enviada. Según el Timoteo 13.16 dice que es provechosa para enseñar, para exhortar, para corregir, para enseñar injusticia, para el lugar donde Dios sea perfecto en toda una obra. Desde la creación podemos saber que hay un Dios y que es poderoso. Por nuestra conciencia sabemos que hay el bien y el mal y que no damos la talla. Pero solamente por la palabra revelada podemos saber que hay un Dios y cómo podemos conocer el camino a la salvación. Cómo nuestros pecados pueden ser perdonados. Nos dice todo lo que Dios quiere que sepamos sobre Él. Nos dice cómo gobernar nuestras familias, cómo gobernar la iglesia. La Biblia es poderosa. La Biblia es poderosa. Isaías 55.11 dice, Y decir mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que dirá aquello que yo deseo. Hace 30 años estábamos viviendo en Arabia Saudita. Hace 30 años estábamos en esa iglesia clandestina y se reunían personas de todas las nacionalidades de Sri Lanka, de Filipinas, de muchos otros países. Hay una mujer de Singapur que quería conocer a Dios y que quería conocer el Evangelio. Y intenté explicarle lo mejor que pude usando todos los pasajes y usando ilustraciones para que ella lo comprendiera. Entonces, después de una hora de no conseguir nada, fui a Romanos capítulo 3, 21 en adelante. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y después de leer estos versículos, Peggy y esta mujer se agiró y dijo, ¡ah, lo entiendo! ¡Soy un pecador! ¡Así que soy salvado por medio de la fe, por gracia! La Biblia fue mucho más poderosa que todas mis palabras. La Biblia también es gloriosa. Psalm 19, says, The law of the Lord is perfect, restoring the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. And on it goes. Psalm 19, todos conocéis. La ley del Señor es perfecta, que restable el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabias en el niño. Pero si de verdad creemos que la Biblia es nuestra máxima autoridad, entonces Dios es deshonrado cuando afectamos cualquier otra cosa como nuestra autoridad. Mucha gente en nuestro tiempo pone la razón por encima de la Biblia de manera que aquello que ellos entienden está por encima de la palabra de Dios. In Colossians 2.8 Paul warns, See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, but not according to Christ. In my country today, even in Christian colleges and seminaries, the professors dare to disagree with the Bible and impose their own thinking on the scriptures. En mi país también, incluso profesores y teólogos en seminarios se atreven a poner su razón por encima de la Biblia y estar en desacuerdo con la palabra de Dios. In our day there is also a problem of religious pluralism, trying to say that the Bible is good and so is the Koran, all the other books are all the same. En nuestros tiempos tenemos que lidiar con el pluralismo religioso, ¿verdad? Que la Biblia es también, pero también es también otras religiones, el Corán, etc. Pero la realidad es que la Biblia sola, ella sola, es palabra de Dios. En Leviticus 18, the Lord warned his people not to do what was done in the other nations who worshipped false gods. En Leviticus 18 nos advierte que el pueblo de Dios, Dios advierte a su pueblo que no vaya detrás de los dioses ajenos. Otra cosa que la gente ha hecho ha sido añadir la tradición humana a la palabra de Dios, así que es la Biblia más la tradición de los hombres. Y esto es realmente lo que Lutero estaba protestando en contra de que se había añadido a la Biblia todas las tradiciones humanas. Porque las tradiciones humanas estaban contradiciendo la Biblia. En Marcos 7, 6 al 8, el Señor advierte la profecía de Isaías, le dice hipócritas, así está escrito. Esta gente me honra con sus labios, pero en sus corazones están lejos de mí porque siguen doctrinas y preceptos de hombres. En el segundo concilio Vaticano dice, las dos cosas, la tradición sagrada y las sagradas escrituras, son aceptadas y veneradas en el mismo sentido y devoción y reverencia. En el momento que ponen la escritura al mismo nivel que la tradición humana, están llegando la escritura. Y muchas de sus tradiciones están llegando lo que la Biblia dice. También hay muchas tradiciones protestantes que desarrollan sus propias tradiciones, ¿verdad? Y esa es una advertencia para nosotros cuando nos encontramos con preguntas. No se trata de qué es lo que siempre hemos hecho o qué es lo que nos parece, sino qué es lo que la Biblia dice. Otra manera en que la autoridad de la escritura se puede ver comprometida es que tengamos nuestros héroes espirituales y queramos a toda costa seguirlos. Lo que aprecio mucho la obra de Lutero o de Calvino, no voy a poner nunca Lutero o Calvino al mismo nivel que las sagradas escrituras. En mi país hay líderes cristianos como John Piper o John MacArthur, pero lo que ellos digan va a estar siempre superitado por debajo de lo que las escrituras dicen. Incluso grandes hombres pueden cometer grandes errores. Aunque estoy muy contento, muy agradecido al Señor por lo que Martín, Impero o Juan Calvino enseñaron sobre la doctrina de la justificación, creo que en otros temas están muy equivocados. Entonces, en primer lugar, la palabra, la escritura, es nuestra única autoridad. Seguramente estoy contento de saber que no voy a llegar tanto tiempo a los otros solas como dedicado al primero. La importancia de este primer punto es que queremos escuchar qué es lo que la Biblia dice sobre el camino de salvación. Si solamente la Biblia es nuestra autoridad, entonces queremos escuchar solamente a la Biblia para decirnos cómo podemos relacionarnos con Dios. Y la Biblia nos dice que somos salvos sólo por gracia. Necesitamos gracia porque somos pecadores. La Biblia nos dice que nuestro pecado no es un pequeño problema, es un gran problema. En Efesios 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No dice que estábamos enfermos, sino muertos. Hace unos 15 años estaba escuchando las noticias en la radio. Y le decía de una historia de un avión privado que estaba volando a través de América y perdió contacto por radio con... It had a famous professional golfer under, Payne Stewart. Había Payne Stewart, famoso golfista, que estaba volando en ese jet privado. Ok. I just said that. I don't know him. He used to compete with semi balisteros. Ok. Sería apodético, se le llamaba balisteros. Mientras estaba volando, el ejército puso amiones al lado para ver si podían ver o entender qué es lo que estaba pasando. Lo que había pasado es que había un problema en el sistema del aire, de manera que se habían ahogado los pasajeros y estaban todos dentro del avión muertos. Y el avión estaba yendo en piloto automático, todo el mundo estaba dentro muerto hasta que el avión, evidentemente, acabó estrellándose. Esos hombres dentro de ese avión son una ilustración de cuál es la condición humana. Estaban ahí sin esperanza. Evidentemente no podían recibir ninguna llamada por radio. Si el ejército pudiera colocar un enorme letrero delante y los del avión pudieran leerlo, un letrero que dijera, salvados a vosotros mismos, tampoco. ¿Podrían haber hecho algo? ¿Podrían haber hecho algo? No, estaban muertos. No podían hacer nada para salvarse a ellos mismos. La Biblia dice que nosotros espiritualmente estamos tan muertos como ellos lo estaban físicamente. Romanos 8, 7 y 8, Dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muchas religiones enseñan que el hombre está enfermo y lo que necesita es un poquito de religión, un poquito de medicina para ponerse mejor. Entonces Dios te ayuda para que te ayudes a ti mismo. La Biblia dice que estás muerto. No hay nada que puedas hacer para salvarte a ti mismo. La salvación es un regalo de Dios. Dr. Martyn Lloyd-Jones dice en Efesios 2, You are dead in your trespasses and sins. The most beautiful words are but God. Martyn Lloyd-Jones dice en nuestros sermones que en este pasaje de Efesios 2, y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, la expresión más hermosa es, Pero Dios. And the point being is that, when we were dead, somebody else had to do something. But God, being rich in mercy, because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses and sins, made us alive together with Christ. Pero Dios, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida. And Ephesians 1 goes through this in some detail. Y en Efesios 1 lo detalla más. God the Father chose us before the foundation of the world. Dios el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ephesians chapter 1, verses 3 and 4. Blessed be the God and Father, our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Ephesians 1, verses 3 and 4. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, así como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. God the Son redeemed us. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace. Ephesians 1, verses 7. Nos dice que el Hijo nos redimió en él. Encontramos redención a través de su sangre. God the Holy Spirit is the one who took us from death to life and awakened our dead hearts to be able to believe in God. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que nos llevó de muerte a vida, resucitando, despertando nuestros corazones. John 1, 12. As many as received him, and then he gave the right to become children of God, even those who believed in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Como dice Juan, el Evangelio, capítulo 1. Aquellos que lo recibieron, aquellos que tuvieron el derecho de ser llamados hijos de Dios, que no son engendrados de carne y de sangre, sino de Dios. El Evangelio es una muestra, manifestación del poder de Dios y de nuestra incapacidad. Romans 1, 16, says, I am not ashamed of the Gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Romanos 1, 16, no me vergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Luther said, the Gospel is called the power of God in contradiction to the power of men. Luther dijo, el Evangelio es llamado poder de Dios en contradicción al poder del hombre. This puts what the Bible teaches in contradiction to every other religious system. Eso es lo que la Biblia enseña en contradicción, en contraste con lo que cualquier otra religión enseña. Every other religion, not just Christian religions, but every other religion, talks about God and man working together in salvation. Cualquier otra religión enseña que el hombre y Dios trabajan juntos en la salvación. Many people talk about grace, that God is gracious, but not grace alone. Muchos hablarán de gracia, o sea, que Dios tiene gracia, pero no de sola gracia. En el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la I.S. de Roma a la Reforma, en el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la I.S. de Roma a la Reforma, dice que si alguno dice que la injusticia es recibida y no preservada y no incrementada delante de Dios por buenas obras, que esas obras son mérito de frutos y señales de la justificación, pero no la causa del incremento que sea a la tema que sea expulsado. Según la Biblia, entonces, no somos salvos por nuestros méritos, por nuestras propias obras, sino por los méritos de Dios. Es un regalo, es un don. Y en tercer lugar, somos salvos solo por medio de la fe. En Romanos 3, 28. En Romanos 3, 28. Paul says, For we hold that one is justified by faith apart from the works of the law. Dice, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romans 5, verse 1 says, Therefore, since we've been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romanos 5, 1 dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. There's a story about Martin Luther told by his son. Hay una historia sobre Martín Lutero que estudió a su hijo. When he was still a monk, he went to Rome. Que cuando él aún era un monje, fue a Roma. And he was trying to gain merit by all the things he could do in Rome. Intentando ganar méritos delante de Dios por todas las cosas que hacía. He made a place called the Scala Sancta. Y formado un hogar llamando la Scala Santa. These were supposedly the steps from Pilate's house where the blood of Jesus had dripped. Y se supone que ese lugar es el lugar donde estaba Pilato. Y en esa escalera cayó la sangre del Señor Jesucristo. That is still in Rome today. Ese lugar aún está en Roma hoy día. We stood one time and watched the people do it. En una ocasión estuvieron allí y vieron a la gente hacer esto. And Luther did over 500 years ago what people do today. Just crawling on your knees and kissing each step. And the idea was by doing this you would remove purgatory. You would take years away from whatever bad thing was going to happen to you. And the story that Luther's son told is that when he was halfway up the steps kneeling and kissing, kneeling and kissing. He stood up and said, the just shall live by faith. Y la historia que explicaba el hijo de Lutero es que en medio de la escalera, mientras iba subiendo de rodillas y besando cada uno de los pendaños, se puso en pie y dijo, justo por la fe vivirá. No one has ever been saved by keeping the law. Ninguno jamás se ha salvado por mantener, cumplir con la ley. Romanos 3.20 By the works of the law no flesh will be justified in his sight. Romanos 3.20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. It's through the law that comes the knowledge of sin. A través de la ley viene a nosotros el conocimiento del pecado. The purpose of God's law was never as a method by which we could climb a ladder to earn our own salvation. El propósito de Dios al darnos la ley no es que la pudiéramos cumplir para subir una escalera y ganarnos el cielo. The purpose of God's law was to show that everyone is a sinner, everyone is under condemnation. El propósito de la ley de Dios es que veamos que cada uno de nosotros es un pecador y que cada uno de nosotros merece el infierno. Which is why we need a savior. Y por eso es que necesitamos un salvador. Galatians 3.24 The law has become our tutor or our teacher to lead us to Christ so we may be justified by faith. La ley ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, dice en Gálatas, para que llevarnos a Cristo y ser justificados por medio de la fe. Again, almost every other religion has the idea that God has given us rules and if we can keep the rules we can be saved. Si vemos cualquier otra religión veremos que Dios da normas, da leyes, y que si cumples esas leyes te puedes salvar. The Bible says that God gave you those rules to show you that you can't keep them and you need a savior. Sin embargo, en la Biblia vemos que Dios nos da su ley para que veamos mediante la ley que no podemos guardar la ley y necesitamos un salvador. When you see that the command is to love God with all of your heart, mind, soul, and strength. Cuando se nos da el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu alma, con toda tu mente. That if you've even once been angry, you're a murderer in God's sight. Cuando vemos que, dice la palabra, que si te enojas ya eres un asesino a ojos de Dios. We need mercy, we need a savior. Lo que necesitamos es misericordia, necesitamos un salvador. And God's way of salvation has always been by faith alone. Y el camino de salvación, desde la óptica de Dios, ha sido siempre a través de la fe. In Genesis chapter 15 verse 6, it says That Abraham believed the Lord and he reckoned to him as righteousness. It says that Abraham creyó a Dios y le fue votado por justicia. Habakkuk de nuevo nos dice, el justo por la fe vivirá. And even your faith is a gift from God. Incluso tu fe es un regalo de Dios. Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. And that, not of yourselves, it is the gift of God. Y eso, no de vosotros, es don de Dios. Not as a result of works, so that no one may boast. No por obras, para que nadie se gloríe. And justification by faith alone. No solo a través de la fe, es lo que la Biblia enseña. But it is a doctrine that still today, the Roman Church denies. Pero aún hoy, es una doctrina que la Iglesia de Roma rechaza. They will say you need faith. Dicen que necesitas faith. But you must add your works. Pero necesitas añadir tus obras. You must add ceremonies. Necesitas añadir ceremonias. No, we're not against works. No estamos en contra de las obras. But they're the fruit of salvation, not the cause of salvation. Pero las obras son el fruto de la salvación, no la causa de la salvación. In the Council of Trent, the Church of Rome writes. In the Council of Trent, the Church of Rome writes. If anyone says that by faith alone the sinner is justified. Si alguno dice que a través de la fe solamente el Salvador se salva. Meaning that nothing else is required to cooperate in order to obtain the grace of justification. Diciendo que nada más es necesario para cooperar, para poder obtener la gracia de la justificación. Let it be anathema. Paul would say in Galatians 1, even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one which you received. Let him be accursed. En Galatas 1, 8 escribe el apóstol Pablo. Si un ángel del cielo os enseñara a predicar otro evangelio contrario que habéis recibido, que sea anathema. Luther writes. Justification by faith alone is the article of a standing or falling church. Luther dijo. La justificación por medio de la fe solamente es el artículo que sostiene o que derrumba la iglesia. Solamente la Biblia es nuestra autoridad. Somos salvos solo por medio de la gracia. Somos salvos a través de la fe solamente. Y en el siguiente lugar, somos salvos solo por Cristo. 1 Timoteo 2, 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador. también entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. There is no one else who can plead for you except for Jesus Christ. No hay nadie más que pueda robar, orar por ti, salvo Cristo Jesús. There is no one else who can bring you to God. No hay nadie más que pueda llevarte a Dios. 1 Peter 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Christ died for sin, once for all, the just for the unjust, to bring you to God. Cristo murió por los pecados, por el pecado, una sola vez para traerse a Dios. He said no one comes to the Father except through me. Nadie viene al Padre si no es por mí. Peter says in Acts 4, there is no other name given under heaven by which we must be saved. It is through the merits of Jesus Christ and His merit alone that God accepts us. It is through the merits of Christ and His merit alone that God accepts us. In Philippians chapter 3, Paul describes his life before God saved him. In Philippians chapter 3, Pablo describe his life before God saved him. He describes how he kept all the rules and he fulfilled all the ceremonies. And how he kept all the rules and he fulfilled all the ceremonies. But then in verse 7 he says, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Y escribe en Filipians 3, 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Cristo ha hecho por nosotros lo que la ley no podía hacer. En Romans chapter 8, Paul says, what the law could not do, weak as it was to the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, so that the requirement of the law might be fulfilled in us. En Romanos 8, 3, 4, dice que lo que la ley no podía hacer, débil como éramos a través de la carne, Dios lo hizo enviando a su Hijo en la imagen, semejanza de pecado, como oferta por nuestro pecado. La palabra nos enseña que nuestro pecado fue imputado sobre Él. Segunda de Corintios dice que el que no conoció pecado fue hecho pecado. Así es como Juan el Bautista cuando lo ve, dice, mirad el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. All of the guilt of all of His people was laid upon Him and He was punished as our substitute. Todos los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre Él como nuestro sustituto. En Romanos 3, en Romanos 3, says how in verse 25, God put Him forward as a propitiation by His blood that we received by faith. That was to show God's righteousness because of the divine forbearance He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time so He might be both just and the justifier of the one who has faith in Christ Jesus. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo nuestro pecado fue puesto sobre Él. La Biblia dice que Él pagó nuestra deuda. 2 Corintios 8, 9. 1 Corintios 8, 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for your sake He became poor, that you through His poverty might be made rich. 2 Corintios 8, 9. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros sois fue pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza no fueseis enriquecidos. Otra cosa que fatiza el apóstol Pablo en Romanos 3 es que cuando Dios nos justifica, lo hace de una forma justa. Supongamos que David, mientras iba conduciendo hoy, iba haciendo mensajes de texto con su teléfono y la policía lo pilla. Entonces la policía dice que hay una multa de 250 euros. ¿Se merece David esa multa? Sí. ¿Would it be just, would it be righteous for the police to say, you don't need to pay? Hubiera sido justo que el policía decía, ¿sabes qué? No la páis. It might seem merciful. Puede parecer misericordioso, but it is not just, pero no es justo. He committed the crime, porque cometió el delito. Pero imaginemos que Caroline, que es muy rica, were to pay the 250 euros on David's behalf. Pagar a esos 250 euros de multa que era nuestro David. Would the demands of justice be satisfied, so far as the court is concerned. Delante de los tribunales, la exigencia de la justicia hubiera sido pagada. Alguien más pagó. La justicia está satisfecha. David es libre. Es una pequeña ilustración de lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros teníamos una deuda infinita, inmensa. Pero por su muerte en la cruz, él pagó toda la deuda. No es que faltara un euro que David aún tenía que pagar. La deuda completa fue pagada en la cruz. Pero no solo se acaba ahí. Imaginemos que Caroline no solamente paga la deuda, sino que además dice, y además te voy a dar 250 euros. Que la Biblia dice que no solo Cristo ha pagado nuestra deuda, sino que en Cristo somos ricos. Que su justicia nos ha sido dada. Eso es lo que Filipenses 3 dice. Que recibimos la justicia de Dios. Jesús cumplió perfectamente la ley por nosotros. Y ahora Dios nos ve a nosotros no solamente como si no tuviéramos deuda y hubiéramos cumplido con todo, sino con esa perfección del Señor Jesucristo. La perfección del Señor Jesucristo es contada sobre todos aquellos que han vivido en Él. Y nosotros no añadimos nada a eso. Pablo dice, no ninguna justicia que yo pueda conseguir. Es la justicia que Dios da a aquellos que confían en Cristo. En alguna ocasión como pastor tienes que visitar a alguien que está cerca de la muerte. Y escuchas a veces a la gente decir, espero haber hecho suficientes cosas buenas como para ir al cielo. En una situación así intentas ser, pero es algo muy serio. Porque la respuesta es, no has hecho nada para agradar a Dios. En Isaías 64 dice que tus mejores obras son tracos sucios delante de Dios. Necesitas la sangre de Cristo para perdonar tus pecados. Y necesitas de la justicia que solamente en Cristo puedes encontrarte para estar libre, para encontrarte con Dios. Y como a ese ladrón al lado del Señor Jesucristo que no se llamaba a figa de Lucas, aún puedes arrepentirte de tus pecados. Entonces la Biblia nos enseña que solamente Cristo ha hecho todo lo que necesitamos para ser salvos. Y somos salvos solo por el hecho de recibir su justicia como un regalo. Uno de mis mejores recuerdos en mi tiempo en Arabia Saudí fue en una ocasión que mi esposa y yo nos sentamos con una mujer filipina. Y abrimos la Biblia y les estuvimos enseñando lo que hemos visto hoy. Como Dios nos salva solamente a través de la fe. Y puedes tener una completa aseguración de salvación. Porque tu aseguración no depende de lo que has hecho, sino de lo que Cristo ha hecho. Y entonces puedes tener una total certeza de tu salvación, porque tu salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Recordáis qué es lo que ella dijo? Porque nadie me dijo esto antes, es lo que ella respondió. He estado toda la vida en la iglesia, pero nunca antes alguien me ha dicho cuál es el camino de salvación. Solo la Biblia en nuestra autoridad. Nos enseña el camino de salvación que es solamente por el medio de la ley. Es recibido por la fe, no por las obras de la ley. Descansa solo en la obra de Cristo, no en nuestras propias obras. Y todo esto significa que la salvación, tal como la enseña la Biblia, da gloria solamente a Jesucristo. Es su obra, no es tu obra. Cuando llegues al cielo, no te estarás felicitando a ti mismo por ser tan listo como para encontrar el camino hasta aquí. O porque hiciste un poquito más buenas obras que otro, o porque fuiste la persona más moral, más ética que aquel otro. Estarás allí cantando con los ángeles, gloria al Cordero. Como dice en 1 Corintios 1, es por la obra del Señor Jesucristo. Dice Pablo que el que se gloríe, gloríese en el Señor. El método de salvación que Dios ha escogido es uno que no da ningún mérito a nosotros mismos. La única diferencia entre ti y alguien que está perdido y que está condenado es la misericordia de Dios. Dios nos habla hoy a cada uno de nosotros. Si nunca has creído en estas cosas, no creas ahora porque yo lo diga. Lea tu Biblia. Lea tu Biblia. Lea tu Biblia. Lea el Evangelio de Juan. Lea el libro de Romanos. Lea el libro de la Carta de los Romanos. La Carta de los Galatas. Puedes empezar en Génesis. ¿Quiénes? Solamente Dios salva. No hay nada que tú puedas hacer para merecerlo. Deja atrás tu pecado. Deja atrás tu auto-justificación. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para aquellos de nosotros que creemos estas cosas, Gracias demos a Dios, Gloria a Dios, por una salvación tan grande. No te avergüences de decir que crees estas cosas. Díselo a otros. La palabra de Dios es poderosa. ¿No estás contento de que alguien un día te lo dijo? Que Dios nos envíe y que Dios quiera salvar a muchos a través de su palabra poderosa. Y esa es la esperanza para tu país y para mi país. Los políticos no lo van a hacer mucho mejor. Sea Dios de Madrid o de Cataluña. No van a resolver nuestros problemas. Altos valores o estándares morales tampoco van a resolver los problemas. Lo que nuestras naciones necesitan es un avivamiento, un despertar de estas verdades de la palabra de Dios. Y si vienes a la conferencia de mañana, seguiré explicando cómo estas verdades bíblicas cambian vidas, transforman corazones. Amén. 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 Amén.